Música Bueno, soy Ines Sáenz, continúo yo con el curso previo, con el curso introductorio a la obra de Gili Povetsky. De hecho, yo tengo muy claro la información que Enrique les dio, que me parece muy importante. Yo quiero empezar por dos temas, de hecho, lo que quiero exponer hoy tiene que ver con dos temas. Uno que es un poco la continuidad de lo dicho por Enrique en la sesión pasada y otro que es un comentario, un análisis sobre un libro de Gili Povetsky que trata sobre la vida actual y las pantallas. Tengo mis presentaciones aquí. Los dos temas que yo quiero trabajar son, por un lado, el desencanto del pensamiento y, por otro, la pantalla global. Ninguna de esas dos frases es mía, las dos pertenecen a Gili Povetsky. La primera, que es el desencanto del pensamiento, es un artículo que él escribió haciendo una reflexión de la labor de los intelectuales hoy. Y es muy interesante porque hace toda una reflexión histórica sobre el papel del intelectual, el papel del saber, el papel del conocimiento hoy en día. Y, por otro lado, yo creo que la pantalla global tiene que ver justamente con un ejemplo de cómo este individualismo y el desarrollo de la tecnología se han fusionado para darnos otra pauta de comportamiento muy diferente a la que tenían nuestros predecesores. Bueno, empiezo entonces por abordar el tema del desencanto del pensamiento. Básicamente, no creo que soy muy lucha en esto, aquí está Lipovetsky en una foto muy agraciada, creo yo. Bueno, Lipovetsky básicamente habla de ciertas décadas que cambiaron al mundo. Es interesante, y retomo aquí, lo dicho por Enrique Tamés, el hecho de que la era del vacío se escribe en 1900 en Francia, en 1983. Es decir, la reflexión de Lipovetsky tiene que ver con estas décadas, a partir de la década de los 80. Tres décadas, de 1980 al 2010, que cambiaron el mundo en su esfera económica y geopolítica y, por supuesto, tecnológica. Quienes fuimos testigos de la década de los 80 sabemos perfectamente bien la diferencia enorme que hay entre esa época y hoy. Básicamente, ¿qué ha sucedido en estas tres décadas? Bueno, además, el desarrollo del ultraliberalismo, el fin de la Guerra Fría, este antagonismo a este oeste que estructuraba las relaciones internacionales, se desvanece con la caída del muro de Berlín. Y bueno, este es un comentario mío, con la construcción de muchos muros más. Pero no es tema de este curso. Por supuesto, el desarrollo de la red, de internet, y el desarrollo inimaginable de las industrias culturales. Este tema también va a ser muy importante porque es el punto de partida para otro libro que escribe Lipovetsky años después, que es la cultura mundo. Bueno, Lipovetsky se pregunta por el mundo intelectual durante esos 30 años. ¿Qué ha pasado? Porque esa pregunta, además, es un ejercicio en el que se pregunta sobre sí mismo también y su estar y su ser en Francia y en el mundo. Básicamente, en esas tres décadas vimos borrarse a las figuras típicas del viejo mundo, es decir, muere Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, Derrida, Bourdieu, Foucault, Barthes, Deleuze, Lyotard, Baudrillard. Todos los grandes intelectuales que pudieron configurar, reflexionar y criticar severamente los mecanismos desde los cuales nuestra época funciona, desaparecen. Y esta nueva era de la cultura constituye de alguna manera una ruptura con el largo ciclo en que vivió la primera modernidad del siglo XVIII al siglo XIX a nuestros días antes de la década de los 80. Básicamente, esta primera modernidad, ¿qué planteaba? ¿Cómo se configuraba? Yo creo que esta etapa era de alguna manera una etapa heroica, entendiendo como heroica toda una noción relacionada con la consagración, por ejemplo, la consagración del escritor, la consagración del intelectual, que en el siglo XIX justamente nace la noción de intelectual y sigue hasta nuestra época, pero la función del intelectual hoy es diferente a la que tenía el intelectual en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Era la gloria de los intelectuales. Las mitologías de la revolución y de la nación estaban vigentes. Se cantaban himnos a la razón, hoy se cuestiona sobre la razón como la única vía de acceso al conocimiento. Había una fe laica, es muy curioso poner fe con laicismo, pero ahí está, una fe laica en la emancipación humana por el saber y las ideas. Toda, si pensamos en el siglo XVIII, posteriormente en el siglo XIX, que es cuando realmente se acuña el término intelectual con Emile Zola, y a principios del siglo XX tenemos una etapa heroica, en donde el intelectual y el escritor son seres consagrados. Hay una consagración del saber también. Por otro lado, ¿qué sucede a partir de la década de los 60, 70? Pues hay un cambio muy grande. A partir del 68 hay una relectura de los filósofos de la sospecha, de Marx, de Freud, de Nietzsche. La vida intelectual se estructura bajo la lógica de la moda, y es muy interesante esto, porque es un tema que Lipovetsky trata en su segundo libro, El imperio de lo efímero, y también en libros posteriores, como por ejemplo, El lujo eterno. Esta cuestión de la moda, no solo como aquel fenómeno de la tendencia en el vestir, sino en todos los aspectos de la vida, el renovarse constantemente, va a ser una de las lógicas de estas décadas. Y esto, estar in o estar out, los intelectuales se vuelven mediáticos, hay de alguna manera un exceso teórico, y esto lo vemos, por ejemplo, en los escritos de Derrida, un exceso teórico como fin en sí mismo, una provocación erudita, un hermetismo barroco, un fashion de la cultura, de alguna manera. El trabajo de las ideas ya no se separa de esta tendencia chic y shock, de la teatralidad de lo nuevo, y pienso en Derrida, justamente, como el gran intelectual que encarna estos ideales. Pues esta etapa, esta etapa del exceso teórico como fin en sí mismo, del hermetismo, se ha acabado, para no volver más. Suena fuerte, pero así es, porque a partir de los 80, hay otro giro en la cultura, es una década marcada por la pérdida del aura y del carisma de la vida intelectual. Hay un desarrollo de una relación instrumental, funcional, con el mundo de las ideas. Nosotros en la universidad lo vivimos, los que estamos en las áreas de humanidades y ciencias sociales, el famoso para qué. ¿Para qué? Las humanidades son preguntas que nos llevan a una lógica distinta, que es una lógica del capital, una lógica del impacto. Hay una parte, porque es un tema que a mí me interesa y me apasiona, de un profesor de Oxford, un profesor de literatura, de hecho, que analiza y discute este término del impacto. ¿En qué sentido impactamos como disciplinas las humanidades? Bueno, esto solamente lo señala Lipovetsky como un desarrollo de una relación instrumental, funcional, con el mundo de las ideas. Ya no hay solo un por qué, sino un para qué. Y a la lógica de la moda iniciática, pues, le ha seguido otra lógica, que es la lógica del consumo, del consumo utilitario, centrado en el yo y en los propios intereses. También hay una proliferación de libros de divulgación, diccionarios, lecturas abreviadas de filosofía. Ya no se trata del aprendizaje del difícil saber, de ir a los libros de Derrida, por ejemplo, o de filósofos que son complejos en sus planteamientos, sino de la filosofía para nulos, o como The Idiot's Guide, ¿no?, to whatever, para la guía, ¿no?, de idiotas para todo tipo de cuestiones. Y en francés es la filosofía, nulo sustituiría a idiota de alguna manera, pero nulos, pues, para gente que no sabe y quiere saber, pero quiere saber rápidamente, sin ningún esfuerzo, que no cueste trabajo, ¿no? Además, todo planteado en un lenguaje accesible. Y bueno, Lipovetsky señala con esto, ojo, él no critica, él no está diciendo que debe cambiar esto, solo lo señala. Y señala con esto también el nuevo dispositivo democrático del consumo del saber, del saber como consumo, marcado por la dinámica de la desacralización y de la desmitificación. Todo debe ser transparente, todo debe ser accesible, hay una coronación de lo light, queremos saber de todo un poco y rápido, tener acceso a lo complejo, pero sin esfuerzo y con placer. Hasta la ética, incluso la plantea Lipovetsky así, en un libro también publicado por Anagrama, esta ética indolora, el crepúsculo del deber, exactamente. Dice Lipovetsky, en la civilización fast food, la curiosidad intelectual pervive, pero con rapidez y con un entusiasmo que declina cada vez más. Entonces, nos dice Lipovetsky, la filosofía ya no está a la moda, ya no es la moda, justamente en ese sentido del pensar complejo, difícil, que requiere tiempo y que requiere esfuerzo. Según Lipovetsky, antes la vida intelectual servía para salir de sí, para descentrarnos, para distanciarnos de pertenencias heredadas y particularistas. Hoy en día, pues sucede lo contrario, el público quiere encontrarse a sí mismo en lo que lee y además encontrar un medio complementario para estar mejor. Es el yo, la cultura del yo se vuelve muy importante. Antes, las obras del espíritu eran la vía para acceder a un universal. Hoy son el vector de una singularización personal reconciliada consigo misma. Bienvenidos a la época de la filosofía reconfort, el self-service intelectual, nos dice Lipovetsky. Hay otro fenómeno de la cultura que es esta nueva era del saber. Se trata del eclipse de la autoridad, de esta autoridad simbólica, de la que gozaban los grandes intelectuales desde el siglo XVIII, en el siglo XIX. Piensen en grandes intelectuales, pues desde Voltaire, por ejemplo. El intelectual ha perdido su rol histórico, su prestigio, su credibilidad y el intelectual existe, pero su voz no lo lleva más lejos que los otros actores de la vida social. Pues, ¿cuáles son las razones? Lipovetsky nos dice que la individualización de la vida social, la disolución de las ideologías de la revolución y de la nación, pues la adhesión masiva a los valores de la modernidad humanista y democrática pues hace no necesitar los grandes directores de conciencia. Entonces, sí vemos cómo se ha perdido o se ha desvanecido ese lustre y esa sacralización del intelectual hoy. Es más fácil tener acceso a otras voces, por ejemplo, como de periodistas, de gente que sale en los medios. Ahora, todos podemos opinar sobre la vida política y otras cuestiones. Veamos, por ejemplo, un noticiero, un programa en la televisión donde todos opinamos ahí. El micrófono sale a la calle, ya no solo se queda con la voz del intelectual, sino que se queda disperso en la voz de todos. Bueno, Lipovetsky cree que este fenómeno expresa también otra cosa. La vida intelectual ha perdido su aura, su valor y cada vez suscitamos admiración como para imponernos como modelo de existencia, pero no lo logramos. La centralidad simbólica del intelectual se ha perdido. Bueno, el valor business, el valor deporte, el turismo, el lujo, la diversión, son ahora las grandes directrices de las personas. Y eso lo trabaja muchísimo Lipovetsky en sus obras posteriores. Por eso sí creo, y por eso quise yo hablar de este tema, porque hay un vínculo entre lo que plantea Enrique en la era del vacío con esta reflexión que hace Lipovetsky 30 años después de la era del vacío sobre el papel de los intelectuales hoy. Y bueno, sí había una fe en los macrosistemas ideológicos por las altas autoridades intelectuales y estos circuitos de legitimación estaban altamente jerarquizados. Había solamente una manera de tener acceso a este circuito de legitimación. Evidentemente, las universidades cuadran un papel muy importante, pero digamos, hay pasos muy claros. Hoy, pues, la hipermodernidad, según Lipovetsky, está marcada por otros rasgos muy diferentes. Por un lado, un mayor poder de los medios, y a mí me importa decir esto porque es casi mi cierre para empezar con la pantalla global. Hay un mayor poder de los medios como vías de consagración, que era lo que yo les mencionaba como ejemplo. Quienes tienen la voz, a quienes consultamos, a quienes escuchamos o leemos cuando sucede algo. Generalmente acudimos a la televisión y acudimos a los medios de información ya a estas voces. Ahora, uno de los rasgos que me parece muy interesante es la bipolarización creciente del mundo intelectual que vivimos hoy en día. O bien tenemos la hiperespecialización de trabajos universitarios para especialistas, o bien tenemos una abundancia de bestsellers abiertos al gran público. Pareciera que el saber está fluyendo entre estos dos polos. Hay definitivamente una desacralización de la vida del espíritu y más personas toman la pluma. Más personas se ponen a escribir y a opinar. Y por supuesto con las redes sociales lo vemos con mayor claridad cada vez más. Entonces, vemos que el apetito por el saber continúa, pero continúa de otra manera. ¿Sí? Y con otros actores, con otras voces, y creo que las redes sociales lo manifiestan. Bueno, quiero hablar ahora, ahora sí, esta es una pequeña introducción para hablar sobre un tema que a mí me parece fascinante y que tiene que ver con la pantalla global. Aquí tenemos otra foto de Lipovetsky en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, donde hubo una exposición de la que voy a hablar ahora. Bueno, dejo a Lipovetsky ahí, creo que para que se pongan contentos. Bueno, quiero hablar de un libro de Lipovetsky que seguramente va a interesar a muchos de los presentes porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana y cómo esta ha sido modificada por la tecnología y específicamente por las pantallas. Se trata de un libro que él publicó en Francia en 2007 junto con Jean Serrois, que es un profesor de literatura, de literatura del siglo XVII y un cinéfilo con quien también Lipovetsky ha tenido otras colaboraciones recientemente, ha publicado otros dos libros más con Jean Serrois. El libro al que yo me refiero se llama La pantalla global, no lo tengo ahí, pero va. La pantalla global, cultura mediática y cine en la era hipermoderna. Por cierto, toda la obra de Lipovetsky está traducida en la editorial Anagrama. En la editorial Anagrama pueden encontrar este libro y todos los demás. Bueno, yo quiero empezar por hablar de una exposición que se inauguró en la Cineteca de Nuevo León en el mes de junio, que es una exposición que nos habla de los diversos roles y el inmenso poder que tienen las pantallas en nuestra época. De hecho, esta exposición empezó en Barcelona, en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, después se fue al País Vasco y llega a Monterrey. Y bueno, están viendo, creo, la posibilidad de que venga aquí a México. Bueno, la idea de la pantalla global es, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. La pantalla tiene un inmenso poder, un poder sin precedentes que configura cada uno de los ámbitos de nuestra vida con tal magnitud que podríamos afirmar lo siguiente, vivimos en una pantalla mundo, una pantalla global que multiplica las imágenes que consumimos como espectadores. Y la exposición que se puede ver en la Cineteca de Monterrey responde a esta premisa y por ello se estructura en torno a varios temas que tocan directamente nuestro vivir cotidiano, básicamente la relación de la pantalla con la historia, con la política, con el deporte que resulta ser muy importante para la vida nacional, no sólo de esta vida nacional sino de muchas, la publicidad, el juego, la vigilancia y el exceso. Son estos los temas alrededor de los cuales se estructura la exposición que los que viven cerca de Monterrey podrán ver en la Cineteca y uno de los curadores de la exposición ya no sé cómo regresar a mi presentación, ya, perfecto, uno de los curadores de la exposición es el propio filósofo sociólogo Gil Povetsky quien concibió esta idea y la llevó a cabo en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona después, luego de haber publicado su libro La Pantalla Global y me interesa mucho hablar sobre algunas ideas clave de Lipovetsky para poder entender de dónde surge esta exposición abierta, reflexiva, interactiva, única en su género en donde de hecho hay una convocatoria para que quienes quieran exponer con sus videos lo hagan a través de la página web de esta exposición. Bueno, empiezo por esbozar un retrato de Lipovetsky que bueno, ya se ha hablado de él, este es un retrato mío que yo he elaborado porque me interesa mucho la figura de él, yo no puedo decir que soy una especialista pero sí puedo decir que he leído su obra y la sigo con interés. Bueno, Lipovetsky es uno de los 12 intelectuales franceses más incluyentes en la actualidad según la revista francesa El Nuevo Observador. Lipovetsky es un filósofo que se muestra en toda su complejidad, prefiere alejarse de la etiqueta de filósofo y adscribirse como sociólogo pues le interesa observar en directo los fenómenos sociales. Explica que el lujo y la moda que son temas importantes, yo diría fundamentales en sus investigaciones, le interesan solo como temas de estudio porque él dice que su vida es simple y provista de cosas materiales. El exceso, tema fundamental en su obra, lo hiper, lo excesivo, él le atrae como un reto intelectual pero en su vida personal busca la moderación. Eso, pues eso me dijo Lipovetsky y bueno, habrá que creerle. Se confiesa adepto a Facebook y a las nuevas de tecnología como parte de su campo de investigación y dice que ya cuenta con más de mil amigos, yo creo que mucho más porque esto sale de una entrevista que yo hice en, que yo le hice en 2011, supongo que ahora tendrá muchos más amigos que es un número seguramente cinco veces más alto que la media francesa y como ya explicó Enrique Tamés en la sesión pasada la obra de Lipovetsky ha influido profundamente en la interpretación de la modernidad y con este libro, el primer libro de Lipovetsky y esta serie de ensayos titulados La edad del vacío prepara el terreno de lo que hoy se conoce como el paradigma individualista y desde entonces no ha dejado de explorar con detalle pues las múltiples facetas del mundo contemporáneo el insólito reinado de la moda las metamorfosis de la ética la explosión del lujo las mutaciones de la sociedad de consumo el reto o los retos de ser mujer en la época posfeminista quiero aclarar que cuando empecé a leer ese libro de Lipovetsky que es la tercera mujer la verdad me enojé no me gustó pero releyéndolo vi que tenía razón porque a fin de cuentas uno de los retos de las mujeres de esta tercera mujer que ha ganado el terreno en muchos sentidos pues tiene otros obstáculos y la belleza es uno de ellos seguimos siendo víctimas de esa noción lo único que además no es consuelo es que también ya los hombres son parte de esto también bueno él habla les digo de este libro que para mí es un libro muy importante la felicidad paradójica las enormes contradicciones de la cultura mundo la sociedad de hoy caracterizada por el exceso de todo esta sociedad hiper que está en pleno proceso de mutación cultural y existencial podríamos decir porque debido en gran parte porque este ecosistema se ha convertido en una red de pantallas que le han dado otro giro a su relación con el mundo lo interesante de la mirada de Lipovetsky es que nos da una lectura compleja de la modernidad de nuestros tiempos hiper modernos caracterizados por la invasión de las nuevas tecnologías y la modificación del concepto de cultura vivimos en una sociedad donde la imagen es protagonista rodeados de una pantalla global fragmentada en objetos cotidianos pues como las computadoras aquí mismo las tablets los teléfonos celulares los televisores las pantallas del aeropuerto donde no hay pantallas en qué momento de nuestra vida cotidiana no estamos mirando una pantalla me pregunto yo una serie de pantallas que han roto el discurso narrativo continuado a favor pues de un discurso más híbrido plural sin forma definida y con total heterogeneidad entonces según lo que plantea Lipovetsky se ha redefinido el concepto de cultura poniendo el acento en la formación de esta a través del capitalismo del imperio del hiperindividualismo y de la tecnociencia y bueno a lo largo de sus análisis Lipovetsky presenta un concepto de cultura del siglo XXI caracterizado por la cotidianidad en el acceso a las redes informáticas y sociales de modo inmediato por el hiperconsumo en busca de la novedad él de hecho le llama la neofilia esta obsesión por lo novedoso por los medios de comunicación a la carta que se diferenciaba antes entre la cultura popular e ilustrada este concepto clásico si en donde había la alta cultura y la cultura popular se ha desvanecido entre las redes y las nuevas tecnologías y ahora los campos del conocimiento empiezan a entremezclarse vemos mucho más claramente la porosidad entre las disciplinas la interdisciplinariedad la cultura es inseparable de la industria comercial hoy en día y abarca todos los rincones del planeta tiene aspiraciones concretas planetarias independientemente del nivel económico y cuando Lipovetsky se refiere al nuevo individualismo o bien al hiperindividualismo él pone el acento en una de las características más importantes de los tiempos hipermodernos que es lo paradójico es decir que nuestra época encierra una marea de contradicciones estas contradicciones se manifiestan con mucha claridad en uno de sus últimos libros que es titulado La cultura mundo respuesta a una sociedad desorientada libro que publicó en colaboración con Jean Serrat para Lipovetsky la modernidad aquí la tengo se aglutina en cinco fenómenos que han transformado nuestros hábitos el mercado la tecnociencia las industrias culturales el consumo y el individualismo el pensador francés llama a este conjunto de fenómenos y su interacción la cultura mundo porque la globalización nos dice Lipovetsky no es solo una realidad económica sino también y sobre todo una cultura una cultura un modo de conciencia un modo de percepción un sistema de valores desde el cual se percibe un mundo donde las fronteras se erosionan la cultura mundo es en primer lugar el mercado una cultura de mercado planetaria ya no hay nos dice Lipovetsky ya no hay un solo país que esté al margen de la empresa privada del mundo de la competitividad y de la rentabilidad la lógica del mercado ha invadido las esferas que antes estaban protegidas incluyendo la esfera educativa las escuelas las universidades los museos los museos hoy tienen que ser rentables y hablo de los grandes museos como el Louvre como el Tate como muchos museos a los que tenemos acceso operan ya desde la lógica del mercado todos están en una competencia mundial deben ganar dinero y bueno por supuesto hablo aquí también de las universidades que se enfrentan a ese reto hoy en día los museos y las universidades también sirven a los intereses económicos de la región el segundo pilar de la cultura mundo y que está aquí en la diapositiva es la tecnociencia verán que tengo unas imágenes unas diapositivas increíbles llenas de imágenes yo yo puro texto pero bueno esta tecnociencia ha tenido un desarrollo vertiginoso en las últimas décadas y su presencia generalizada ha creado una cultura planetaria tomar el teléfono hablarse desde una pantalla por Skype u otros medios o desde la universidad virtual usar la computadora escribir textos instantáneos a personas que se encuentran en otras coordenadas geográficas subir imágenes y compartirlas con la red de amigos son hoy día gestos elementales que se han vuelto planetarios la técnica genera conductas y gestos que se han globalizado y esto me parece muy importante el tercer pilar de la cultura mundo son los medios masivos de comunicación es decir las industrias culturales la televisión el cine la música no hay ninguna nación de Hollywood a Bollywood que esté fuera de este desarrollo de los instrumentos de comunicación y de aquello que acompaña a las industrias culturales y les doy dos ejemplos la muerte del actor James Gandolfini en el mes de junio este famoso actor de la serie televisiva Los Soprano o bien la muerte reciente de Corey Monty de este joven actor de la serie Glee provocó en las redes sociales una avalancha tal de mensajes imágenes emoticones por todas partes mensajes tan intensos que parecía que su muerte nos había afectado tanto como la de un amigo muy cercano la aparición de internet hace 20 años ha cambiado nuestra interacción con los medios ya que participamos pues de una comunicación instantánea que elimina las distancias lo lejano lo es menos porque uno está en contacto con la gente o con los acontecimientos de manera virtual al otro lado del mundo y aún así lo sentimos como si fuera real y a propósito de esa reacción planetaria ante la muerte de Gandolfini o del actor de Glee vale la pena recurrir a Lipovetsky y a otros sociólogos quienes afirman que todos sin excepción nos hemos convertido en consumidores de cultura de películas de programas de televisión de series televisivas por supuesto con la hegemonía estadounidense actual que domina ampliamente el mercado de las industrias culturales en Estados Unidos las ganancias generadas por el cine la música y la televisión ocupan el primer lugar de exportación de ese país más que las armas bueno hay otros dos pilares esenciales para esta cultura mundo y que de hecho estos dos pilares de los que voy a hablar son pues muy apreciados por Lipovetsky y aparecen desde la era del vacío que son el consumo y el individualismo pues bueno sobra decir que el universo consumista está muy mal repartido en el planeta sin embargo si es posible decir que ya no existe ninguna nación en el mundo que no aspire a ser parte del universo consumista Lipovetsky nos dice que el consumo es incluso un factor importante para la migración hoy día anteriormente los inmigrantes eran perseguidos políticos gente que moría de hambre o bien gente que se había visto afectada por un terremoto o un tsunami y había sido forzada a salir de su país por supuesto los exiliados políticos México es un país con una larga tradición de dar la bienvenida a estos exiliados políticos actualmente nos dice Lipovetsky hay todo un fenómeno migratorio en nombre de la calidad de vida el consumo se ha vuelto una verdadera cultura que ocupa una gran parte del tiempo y de las aspiraciones en América Latina nos dice Lipovetsky que va frecuentemente a Brasil nos dice que las ciudades se vacían los domingos a excepción de los centros comerciales que son el lugar de encuentro bueno en esta misma entrevista que yo le hice en 2011 me decía que las encuestas muestran que las motivaciones más importantes del turismo es ir de compras los turistas viajando a donde sea van a tener acceso a las mismas marcas que se han vuelto globales pero eso no importa irán a Nueva York ¿por qué? ¿por qué Nueva York? ¿para ir al Museo de Arte Moderno? probablemente pero también para ir de compras el shopping las compras se ha convertido en una actividad turística masiva los modos de vida se han vuelto completamente dependientes de las lógicas de las marcas y del consumo para la mayor parte de las actividades de ocio turistear escuchar música viajar ver la televisión nos hemos vuelto hiper consumidores no hay sector que escape hoy en día esta aspiración al consumo ha ganado por completo a los países emergentes hay un verdadero fetichismo del consumo de marcas en China en Rusia en Brasil en México varios estudios muestran que los jóvenes conocen mejor y esto viene lo cito de la cultura mundo los jóvenes conocen mejor los nombres de las marcas de lujo que los nombres de personajes de la historia la literatura o la religión Lipovetsky de hecho afirma en esa misma entrevista a la que hago referencia algo que a mí al menos me da mucho que pensar y me parece además que es una frase afortunada Lipovetsky nos dice el consumo es junto con el amor el otro gran sueño de la vida privada la gente sueña con viajar con tener una casa bella con las marcas con comprar con cambiar y esto se relaciona indudablemente con el primer punto es decir con el tema del mercado hay un estudiante aquí que estudia el capitalismo y creo que está interesado en el tema anteriormente nos dice Lipovetsky las élites estudiaban humanidades y ahora se inscriben en las escuelas de negocios porque allí es donde se gana dinero y con el dinero uno puede consumir es ahí donde se puede ver la coherencia de esta cultura mundo y bueno pasemos al quinto y último rasgo que es fundamental y al que Lipovetsky le ha dedicado los últimos 30 años me refiero a la individualización del mundo pensemos aquí en el narciso del que hablaba Enrique Tamés durante su exposición la lógica del individualismo que nació en Europa y que hace mancuerna con el occidente y la democracia moderna se ha convertido en un valor capital que ha ganado terreno en el planeta y que adquiere formas diferentes según la cultura hay varios ejemplos que lo confirman en los países emergentes se observa un individualismo posesivo ganar dinero hacer negocio esta lógica esta lógica consumista es una de las facetas de la cultura individualista poco a poco se va imponiendo el principio de que cada uno es responsable de gobernar su propia existencia independientemente de las tradiciones y esto viene incluso hasta para los cuidados médicos uno se convierte en responsable de todo de su enfermedad de su salud de su bienestar de su malestar tanto en la cultura mundo como aquí tengo el libro como en el occidente globalizado Lipovetsky explica que esta dinámica de la globalización significa que cada vez más se va debilitando el poder restrictivo de las grandes instituciones nación estado familia que era de lo que justamente hablaba Enrique Tamés lo mencionó someramente en la sesión pasada cada vez más se debilita este poder restrictivo de las grandes instituciones y el poder que ejercen sobre la vida privada de la gente y para Lipovetsky este es el verdadero significado del individualismo porque incluso podemos ver como este individualismo cada vez gana más terreno en los países árabes que rechazan el individualismo y el materialismo Lipovetsky de hecho nos ofrece datos donde explica que en los países árabes las mujeres tienen cada vez más voz en el número de hijos que desean tener y en Irán las mujeres tienen en promedio el mismo número de hijos que en Francia la paradoja consiste en que justamente Irán rechaza la modernidad individualista que para los iraníes es sinónimo de decadencia sin embargo en la realidad social los comportamientos ya son individualistas los iraníes ven la televisión se conectan a internet van a Dubai de compras las mujeres controlan la natalidad y también acuden con frecuencia a la cirugía estética para Lipovetsky todas las culturas hoy en día se ven influidas por las mismas fuerzas que componen la cultura mundo el mercado la tecnociencia las industrias culturales el consumismo y el individualismo estas fuerzas estos cinco vectores son un factor de unificación planetaria pero ojo de unificación planetaria pero no de uniformización porque evidentemente también hay conflictos en esta cultura mundo las fuerzas que nos unen son muchas pero para Lipovetsky la única manera de domesticar esta cultura mundo es definitivamente la educación una educación sólida y pertinente es la única vía realmente para domesticar esta cultura mundo y habla mucho de la pertinencia también si quieren saber más lean la cultura mundo por favor yo en lo personal estoy convencida de que la pantalla es el punto de cruce de todas las ideas que vienen obsesionando a Lipovetsky desde que escribiera la era del vacío pantallas en todo lugar y en todo momento nos dice Lipovetsky en las tiendas y en los aeropuertos en los restaurantes y bares en el metro en los coches los aviones pantallas de todos tamaños omnipresentes multiformes planetarias y multimedia y multimedia y en el siglo XX pletórico de invenciones nos regaló el acceso a un mundo al que se puede llegar sin el soporte del papel ni las reverberaciones del opio ni los efectos de la droga nos regala con la pantalla el pasaporte a otros mundos posibles en un principio la pantalla era una especie de santuario al que se acudía pues la sala oscura del cine se concebía como un lugar colectivo y público la televisión trae la pantalla a casa si en la era del cine el ocio de la pantalla era un ocio público y compartido con la invención de la televisión el ocio de la pantalla se vuelve masivamente privado nos dice Lipovetsky este filósofo señala como el consumo familiar de la televisión se ha ido individuando de manera creciente progresivamente la vida depende más y más de una pantalla que extiende por lo pronto nuestra capacidad de ver para algunos las tecnologías de la visión serán en un futuro cercano herramientas para la supervivencia vamos a ver los datos del grupo IVOPE este instituto brasileño de opinión pública y estadística confirman en la realidad mexicana lo señalado por Lipovetsky en su libro la pantalla global porque según sus datos los datos del IVOPE el equipamiento de comunicación en el hogar sobre todo la presencia de computadoras y de televisión de paga ha aumentado considerablemente aquí tengo esta filmina si en 1998 el 7.2% de los hogares contaban con una computadora el porcentaje de hogares los ha crecido ha crecido más de 4 veces alcanzando en 2008 el 32.1% de los hogares y en lo que respecta a la televisión de paga su consumo en los hogares se duplicó en 10 años y de acuerdo con el estudio de media performance este que también es del mismo grupo IVOPE durante el periodo de enero a diciembre de 2011 se registran 20.9 millones de internautas en 28 ciudades del país y del total de personas que ingresan a una red social 98% entra a Facebook 33% entra a YouTube y 18% a Twitter los internautas mexicanos dedican a esta actividad un promedio de 3 horas 19 minutos al día promedio porque yo conozco a gente que le dedica más tiempo el número es gente muy cercana a mí y más joven el número de mexicanos que tiene acceso a internet a través del teléfono celular también se incrementó de 3.2 a 4.3 por ciento perdón de 3.2 a 4.3 millones en 2011 y esto representa un crecimiento del 34% respecto de 2010 de un año interesa saber también que la lectura de prensa online ha aumentado y en lo que respecta a los teléfonos celulares vemos en pantalla también en la filmina que si en 2005 sólo el 44% de los mexicanos tenía un celular en 2011 74% de la población mexicana cuenta con un aparato de telefonía celular y esto representa un crecimiento del 67% en sólo 6 años con el avance de las nuevas tecnologías el acceso a la información se ha ampliado enormemente pero ¿qué vamos a hacer con el conjunto de datos? ¿es posible transformarlos en conocimiento? el uso privado de la pantalla nos dice Lipovetsky pasa por una experiencia particular en relación con las imágenes si la sala oscura del cine apartaba al espectador de la banalidad de la vida cotidiana y efectuaba una ruptura clara entre el espectáculo y la realidad la pantalla chica de la televisión se ve desde la luz desde la luz piensen en la televisión de sus casas y la familiaridad del decorado cotidiano si el cine exige silencio la televisión origina observaciones y comentarios el espectador no se desconecta de su realidad para ser transportado a otro mundo cuando ve la televisión está en el aquí y en el ahora de hecho con muchos canales más haciendo sapio si el cine reproduce el mundo en diferido las imágenes de televisión funcionan en tiempo real en directo recordemos por ejemplo la transmisión de la guerra del golfo en vivo en el 92 que fue la primera experiencia que tuvimos los espectadores de ver un evento tan importante y bueno idélico transmitido en pantalla el mundo exterior y distante entonces es percibido de manera simultánea por millones de telespectadores cumpliéndose así pues esta famosa frase de Marshall McLuhan de que vivimos en una aldea global las pantallas entretienen y movilizan todas las emociones del público y justamente la hipótesis que mueve a Lipovetsky no aquí para escribir su libro la pantalla global la hipótesis que lo mueve es básicamente una idea el espíritu y la lógica del cine se ha infiltrado en nuestras vidas en el comportamiento de las personas en nuestros códigos de vestir en nuestras relaciones amorosas en la televisión en los sistemas narrativos de otros medios en los videos amateurs y familiares y en toda forma de espectáculo incluso en la forma de estructurar nuestra propia narrativa de vida es impresionante lo que la lógica del cine ha hecho en nuestro comportamiento como ha tenido un impacto tan fuerte en nuestro comportamiento y pues en efecto el cine está omnipresente provoca y extiende una visión del mundo que se impone a todos y a todas las otras pantallas por medio de lo hiper del exceso el cine se concibe como una mirada expresiva y anticipatoria de ese magma que constituye el estado social individual e hipermoderno incluso pensemos en la lógica del cine pienso por ejemplo en un expresidente francés Nicolas Sarkozy cuyo comportamiento generaba en los franceses pues algo de incomodidad porque se comportaba más como una estrella de cine que como un presidente tradicional de la república francesa incluso con sus lentes oscuros sus gestos y por supuesto su esposo bueno volviendo a Lipovetsky el individuo hipermoderno espera y busca cine donde no lo hay en las historias de vida en las redes sociales en los juegos deportivos vamos a ver más adelante que es esto en las noticias y yo creo que Lipovetsky da en el clavo porque las diversas pantallas nos regresan a un nuevo estilo y a una nueva mirada que es la cine edición vamos al terreno deportivo el que menos domino pero que todos tenemos acceso a él en algún momento vemos un partido quien de aquí de la sala no ha visto un partido televisado de lo que sea fútbol americano béisbol sóccer básquet baloncesto alguien todos han visto un partido o parte de un partido bueno para Lipovetsky justamente el fenómeno deportivo es caldo de cultivo de la consagración definitiva de la pantalla ya no es el cine el que presenta el mayor espectáculo del mundo sino es la televisión en el momento de las grandes transmisiones deportivas yo pues la verdad todas estas ideas de Lipovetsky me inspiran y fui a buscar que sucede con nosotros en México y nosotros en México podemos constatar como la hipótesis de Lipovetsky se cumple en nuestra realidad cotidiana los deportes por ejemplo despiertan un entusiasmo y una fiebre colectiva sin parangón en los televidentes mexicanos según la gráfica que muestra el grupo IVOPE pueden tener acceso a esta información a través de la red otro ejemplo más del acceso a la información los niveles de teleaudiencia más altos el momento en que los miembros de los hogares se unen en torno a la luz de la pantalla es en primer lugar cuando se emiten juegos deportivos fútbol soccer en todas sus variantes desde torneos nacionales hasta la copa mundial los partidos de la liguilla la inauguración de los Juegos Olímpicos bueno que no es no es juego de fútbol pero es los deportes ¿no? después de este de esta consagración del deporte en la pantalla siguen muy por debajo algunas telenovelas y acontecimientos políticos también y según Lipovetsky basado él nada más en los niveles de audiencia de Francia su país natal un y tengo aquí la filmina un francés promedio pasa alrededor de 11 años de su vida sentado frente a una pantalla bueno aquí creo que lo interesante no es andar en las cifras de televidentes conectados a la pantalla para presenciar torneos deportivos sino entender de qué manera las nuevas tecnologías y la cultura del entretenimiento han modificado todo y particularmente el espectáculo deportivo en la televisión por ejemplo vemos cómo se va consolidando crecientemente una estética de la transmisión que se basa en las lógicas del espectáculo la dramatización la estelarización para despertar la emoción y llegar al mayor público posible cuando cuando un futbolista mete un gol primero la pantalla se congela se pone el zoom al futbolista se repite se hace más lento es decir hay toda una serie de técnicas que son cinematográficas que se han incorporado a todo este espectáculo del deporte a semejanza de lo que sucede con el cine actual nos dice Lipovetsky pues ya no se trata solo de mostrar imágenes no está este juego plano y lineal sino también de emocionar al espectador digo no voy a gritar porque no tengo voz la palabra gol por ejemplo como el mismo locutor imprime emoción en sus frases en sus palabras a la hora de estar narrando este juego cualquier juego deportivo importa emocionar al espectador llegarle directamente a sus sentidos con la televisión hipermoderna la realidad deportiva deja de ser plana deja de ser algo plano para convertirse en un espectáculo grandioso en película espectacular super espectacular y millonaria multimillonaria el exceso pero así es entonces Lipovetsky nos recuerda que el individuo hipermoderno busca y espera cine donde no hay podría decirse que a pesar de que la sala oscura ya está siendo desplazada por las pantallas portátiles y ya no solo por la pantalla en casa sino por la pantalla que yo puedo tener a la mano aunque vemos ese cambio en la forma el cine y su lógica no están desapareciendo nos dice Lipovetsky todo lo contrario el cine ha fagocitado todas las imágenes y también todo nuestro imaginario hago silencio porque es muy fuerte esto con la omnipresencia de las pantallas se inaugura pues un nuevo estilo y una nueva mirada que ya les había dicho es la cinevisión y entonces este espíritu y esta lógica del cine se han infiltrado en el medio televisivo en los en los reportajes en los medios informativos incluso evidentemente en el medio artístico y publicitario en todos los órdenes de la vida en realidad pero bueno lo que me esta afirmación de Lipovetsky me hace preguntarme a mí hasta dónde tenemos libertad de imaginar también hasta dónde nuestra imaginación está estructurada ya también con esta lógica del cine ojo le recuerdo que algo que me interesa subrayar y que algo y mencionó Enrique en la sesión pasada es que Lipovetsky hace un análisis imparcial y profundo de todos los fenómenos que observa él no lo hace con nostalgia no llora las glorias del pasado sino que acepta las nuevas lógicas de esta realidad sin juzgarlas como necesariamente negativas pero evidentemente nos presenta un mundo sobre el que hay que pensar bueno de nuevo la lógica del cine y del mercado pues han tenido una mancuerna fructífera un momento voy a tomar agua porque me aguanto según Lipovetsky la primera lógica y creo que lo podemos ver aquí la primera lógica que la publicidad incorpora ha sido la de la imagen exceso una lógica de exceso que va mucho más allá de los contenidos porque se expresa en el ritmo e incluso en la sintaxis de los anuncios con las nuevas tecnologías pasamos del espectáculo al hiperespectáculo incluso piensen ahora como grandes directores de cine son contratados por las industrias para hacer sus anuncios televisivos el anuncio televisivo hoy se parece más a una película cuenta una historia desarrolla una estética de impacto o de magia visual todos tenemos derecho a ser totalmente palacio bueno los individuos de hoy están conectados permanentemente a alguna pantalla y en cierta medida pareciera que son las pantallas las que regulan nuestra vida cotidiana las que nos devuelven una imagen del mundo no solo de nuestro mundo no solo del mundo exterior sino incluso una imagen de nuestro propio cuerpo pensemos en las ecografías en las cámaras de la paroscopía todos los ultrasonidos las radiografías incluso por ahora bueno se ha sofisticado muchísimo más las pantallas son directrices geográficas pensemos en los GPS cuernos de la abundancia también las pantallas pueden ser cuernos de la abundancia de donde emana dinero los cajeros automáticos con pantalla táctil también las pantallas son magos que nos reservan un boleto a cualquier parte para Lipovetsky y esta afirmación yo creo que la compartimos todos la red de pantallas es una forma de vivir nuestra relación con la información con el espacio tiempo con los viajes y sobre todo con el consumo y nuestra relación con el mundo miramos el mundo a través de la pantalla se ha vuelto una vida más vicaria que otra cosa también la pantalla se ha convertido en un instrumento de comunicación y de información en un intermediario pues casi inevitable en nuestras relaciones con el mundo y con los demás y ahora si vamos a la filmina vivir es de manera creciente estar pegado a la pantalla y conectado a la red probablemente ya no va a haber estas fotos de los niños en los parques no dando sus primeros pasos sino a lo mejor dando sus primeras tecleos en la pantalla o ya ni siquiera el teclado es un deslizar un deslizar en fin bueno la creciente influencia de los medios en la vida política y el nuevo papel de la red del internet obligan pues a cuestionar el poder de las pantallas en las nuevas democracias electrónicas y lo vemos en las discusiones de nuestra vida política la videopolítica el y gobierno la ciberdemocracia la telecracia pensemos incluso en revoluciones recientes como las que sucedieron gracias a los teléfonos celulares durante la llamada primavera árabe o bien gracias al twitter en el movimiento yo soy 132 la pantalla tuvo muchísimo que ver y bueno según Lipovetsky lo mismo que otros filósofos y sociólogos que han reflexionado sobre los efectos de la red en la sociedad pues tenemos o nos enfrentamos a dos visiones diametralmente opuestas del cibermundo una visión muestra un entusiasmo de los partidarios de la inmediatez la velocidad y la interactividad que posibilita la comunicación hipertecnológica los entusiastas señalan que internet hace posible el juicio permanente sobre los gobernantes lo hemos vivido incluso piensen por ejemplo en lo que le sucedió al a este gran modisto John Galeano que todo lo que bueno que lo destituyen de una casa de modas importante porque aparecen grabaciones de él en la red justamente entonces gracias a la red gracias a la pantalla es posible juzgar a nuestros gobernantes denunciar sus actos controlarlos sin que haya representantes de por medio para estos entusiastas la red está al servicio de la libertad de la igualdad y de una democracia en camino a transformarse pues a profundidad por otro lado tenemos la actitud de aquellos que se muestran dudosos inquietos e incluso miedosos sobre lo que puede producir el universo de lo virtual para estos escépticos la sobreabundancia de información no equivale a conocimiento sin una formación inicial sin contextos intelectuales la relación con la abundancia informativa solo crea confusión la pantalla hipermoderna necesita de acompañamiento necesita de sentido necesita de maestros y de guías yo quiero comentar brevemente la conclusión de Lipovetsky sobre nuestra relación con las pantallas conclusión que precede a una reflexión muy profunda sobre el mismo tema que aparece en su último libro que se titula la era del capitalismo estético tema en el que abundará Lipovetsky en su conferencia en el campus Ciudad de México el próximo lunes 19 de agosto a las 11 y media de la mañana todo esto en el marco de las actividades de la cátedra Alfonso Reyes incluso este curso aquí agradezco a Laura Santa María y a Laura Estela Rodríguez si acaso me están mirando su invitación para dar este curso bueno se trata de una función muy particular vuelvo a Lipovetsky una función muy particular del cine como constructor de una percepción del mundo e incluso como un productor de realidad a decir de Lipovetsky nuestro mundo se ha vuelto una especie de realidad e imagen cine una realidad moldeada por el imaginario cinematográfico los seres humanos experimentan con gran intensidad el proceso de artificación de la vida según Lipovetsky el cine es hoy uno de los principales instrumentos de artificación del universo hipermoderna y por supuesto bueno yo creo ver un guiño de Lipovetsky al teórico Marshall McLuhan específicamente un diálogo con su libro El medio es el mensaje un libro ya viejo publicado en el 67 porque para McLuhan los medios al modificar el ambiente suscitan en nosotros percepciones sensoriales de proporciones únicas la prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de pensar modifica nuestra manera de actuar y nuestra manera de percibir el mundo y cuando esas proporciones cambian las personas también cambian entonces pues que decir de la pantallización a la que alude Lipovetsky y los profundos cambios que están suscitando no solo nuestro comportamiento sino en nuestra manera de ver el mundo cuando yo pienso en esta pregunta sinceramente yo pienso en mis manos en mis falanges en la postura de mi cuerpo y los profundos cambios que mi propio cuerpo está experimentando al contacto con la pantalla pienso en mis dedos que han aprendido a deslizarse de otra manera frente al diminuto teclado del celular pienso en mi cuello que se encorva como si fuera un ave un avestruz para descifrar el texto que surge de mi laptop pienso en mis ojos que guiñan al contacto de la luz en ese caminar mío cuando traigo el celular más propio del mundo de los zombies que de los seres vivos hipnotizada en plena concentración a la espera de una novedad cada segundo en espera que la pantalla me confirme mi existencia los gestos humanos se han modificado a partir del contacto con estas nuevas tecnologías se ha inaugurado una nueva teatralidad gestual más allá del cuerpo se ha transformado nuestra forma de interactuar de aprender de enseñar de entender lo público y lo privado Facebook es el gran ejemplo de esta porosidad entre lo privado y lo público para Lipovetsky el cine se ha convertido en mundo en pantalla global en cine vida el estilo cine ha invadido al mundo e incluso Lipovetsky señala que nosotros ni siquiera somos conscientes de ello porque estamos moviados por esta visión por esta lógica del cine y en los tiempos hiper modernos la vida acaba por imitar al cine un colega del campo Ciudad de México una simpática persona una excelente persona Cajaco Bañuelos en su blog Virtualis se pregunta ¿qué modificaciones psíquicas y sociales culturales económicas y políticas está produciendo la pantalla táctil? La pantalla convertida en interfase sensorial la pantalla sensible al tacto la confusión entre interfase contenido pantalla la inmersión y el olvido de la superficie invaden hoy toda experiencia de intercambio interacción y conocimiento en el escenario digital y aquí viene a cuento la frase de Lipovetsky sobre la pantalla global como una hidra un monstruo de muchas cabezas interconectadas que se adaptan a las necesidades de cada cual que dejan de ser medios masivos para convertirse en automedios reforzándose hacia el individualismo hiper el individualismo excesivo que es tema fundamental en las investigaciones de Lipovetsky yo creo que la mirada crítica de Lipovetsky nos ayuda a entender que significa esta avalancha de la pantalla global y curiosamente el asombro el asombro ante el mundo no que sea una característica humana el asombro ante el mundo parece ahora ser una experiencia que sucede cada vez más a través de las pantallas de la mediación de la pantalla pareciera que incluso las experiencias iniciáticas determinantes de nuestra vida se concretizan cada vez más desde la mirada de la lente y desde la proyección de la pantalla las redes sociales hijas favoritas del internet propician lo que en la tragedia griega se entendía como anagnórisis el reconocimiento o catarsis que en la representación dramática liberaba a los espectadores de sus pasiones al expresarlas simbólicamente reencuentros con amigos de la infancia noticias cotidianas de los más cercanos componen la experiencia vital conclusión con las pantallas los humanos estamos experimentando un nuevo estado de ser el apantallamiento y esta exposición este que doy ahora y bueno en el marco de la visita de Lipovetsky pues nos nos pone a pensar sobre nuestra condición nuestra condición humana como los seres humanos estamos unidos de manera permanente a nuestro destino pero también a nuestro celular a nuestra computadora al conjunto de pantallas que nos rodean bienvenidos a la era de la pantalla mundo de la pantalla total Lipovetsky imagina el día en que aquello que no esté disponible en las pantallas pues no tendrá más interés y tal vez no tendrá existencia entonces creo yo la famosa frase de Hamlet ser o no ser solo tendrá sentido en el mundo hipermoderno de la siguiente manera ser en pantalla o no serlo más hasta aquí mi exposición gracias no sé si tengan alguna alguna pregunta de otros campus o si haya una pregunta en la sala que alguno de ustedes quiera hacer nos quedan algunos minutos de nuevo y me interesa subrayarlo yo quiero agradecer a la cátedra Alfonso Reyes por permitir estos espacios de interacción por permitir la visita de Gili Povetsky tanto al campus Monterrey como al campus Ciudad de México tenemos 5 minutos no sé si alguno de ustedes quiere hablar a ver un momento no sé si hay un micrófono no te van a oír aquí en la sala te escuchamos perfectamente bien nos gusta oírte pero nos gustaría quiero aparecer en la pantalla vas a aparecer ya existes mi querido Alberto no nada más quería comentar acerca de esta invasión de la cinevisión que a mí me deja me confunde un poco el término porque creo yo que no es cinevisión sino televisión no lo sé aunque si él se refiere a estas técnicas que son importadas del cine a estas pantallas que en nuestro caso son más semejantes a la televisión que al cine creo yo claro pero el origen de la lógica cinematográfica incluso piensa en las grandes estrellas o sea la lógica de las estrellas viene del cine estas grandes actrices Greta Garbo etcétera las grandes divas pues son estrellas cinematográficas justamente esa lógica la importa la televisión y más que nunca hoy incluso las técnicas cinematográficas precisamente con las series de televisión de Estados Unidos donde tenemos actores de cine consagrados que actúan en la televisión y actúan ya como en cine así es y actúan ya como en cine bueno el comentario iba acerca de los medios impresos que estaba pensando como los medios impresos también han tomado esa estética y si pensamos en la pantalla la pantalla dije la portada de una revista X de chismes o lo que sea está construida con la lógica de una pantalla de computadora como el iPad se hacen los cuadros o yo no sé si es al revés probablemente lo que sucedió es que esta forma del papel pasó a la pantalla porque era la forma en que leíamos y después se han contaminado no lo sé bueno sí sí creo que la lógica de la pantalla invade nuestro mundo de papel y nuestra manera de mirar las cosas ahora ya por ejemplo cuando hay dibujos animados o hay una serie que acabo de ver de televisión que me llamó la atención porque ya no es tanto bueno se expresan los pensamientos de los personajes pero ahora aparece en la pantalla de la televisión todo el intercambio de textos ya el gesto ven este gesto ya es este mundial ¿verdad? entre los personajes entonces sí hay una hibridación creo yo más bien en donde este lo que sobresale de una tecnología se pasa a la otra pero todo sí creo yo bajo la lógica bajo esta lógica del cine bajo la lógica del estrellato también la importancia de la imagen etcétera no sé no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta porque si no hay pregunta nos podemos ir yo creo que yo creo dos minutos Alfredo un ejemplo de este tipo de manifestaciones del efecto de la pantalla yo creo que fue hace poco muy reciente en Puebla que ocurrió que en el Facebook se ventiló un caso de crueldad animal muy evidente y que hizo que no sólo hubiera una reacción muy aireada de los de los cibernautas digamos que llegó hasta otras partes del mundo con firmas de peticiones al mismo gobierno del estado que generó que en poco tiempo hubiera una toma de decisión de política pública y se generó una nueva ley que ahora ya se observa ahí mismo en el estado entonces yo creo que la lectura que hace Lipovetsky de todos estos fenómenos a pesar de que no tienen un cariz valorativo o axiológico tan marcado nos puede llevar a hacer este tipo de identificaciones de cuán fuerte es la influencia de las pantallas y en este caso de las redes sociales para que un asunto aparentemente menor ocurrido en un punto pues poco ventilado públicamente de la geografía de un estado llegue a tal grado de digamos no sólo de efecto mediático sino también ya de efecto político entonces nada más es un comentario por supuesto y bueno pensemos yo creo que cuando hablaba y me refería a estas dos actitudes frente a la pantalla esta actitud optimista y defensora y esta otra de más duda yo creo que hay mucho en medio si creo por ejemplo que a veces injusticias que se denuncian a través de las redes sociales tienen un efecto multiplicador y tiene un efecto real y concreto pensemos por ejemplo en lo que sucede con la chica de Lady Profeco y cómo a través de las redes sociales se denuncia este hecho tiene un eco mundial porque sale en otros periódicos y bueno a fin de cuentas la gran consecuencia es la renuncia del propio padre al puesto de la procuraduría es decir ahí hay un efecto inmediato esto no quiere decir que solo nos quedemos con el entusiasmo sino creo que es muy importante quedarnos con la duda y con la crítica y con ver esta necesidad de educar y de crear un contexto para quien mira y para quien navega en esta abundancia de información sí porque bueno a mí lo que también me llama la atención es que no nada más podemos pensar por el lado de estos consecuencios entre comillas positivas respecto a alguna situación crítica sino también que se puede se abre la puerta para que existan consecuencias también de orden desde un punto de injusticia o de una especie de juicio sumario contemporáneo donde puede ocurrir que se dé un caso de víctimas que sea pues llevado a un grado extremo el calificativo o la censura sobre alguien cuando a cierto sector le pueda convenir entonces también está esa posibilidad de los intereses y bueno pensar cómo si uno observa las fotografías y las imágenes de los jóvenes en Facebook pues hay una lógica de las estrellas de televisión no sé si lo han visto pero bueno yo lo veo frecuentemente esta lógica de posar de incluso cómo ponen su cara sus gestos es increíble como de nuevo pareciera que el cine es la vida y que nosotros solamente estamos actuando y pensaría en Calderón de la Barca y en este gran teatro del mundo en donde todos somos actores actuando en una obra de teatro en donde hay alguien más que está contemplando pues esta representación de la Barca